Repaint Para este Repaint elegí a Rafael de la serie 3 de Blind Bags Los sobres cuentan con un Blind Code, una marca casi invisible hecha presión en un costado Bien, vamos a abrirla Utilizaré un Primer Gris Model Master, aprovecharé el color para dejarlo en las bandas y caparazón de la espalda ¡Suscríbete al canal! Tamilla en color blanco para el pecho Gris Fantasma de Model Master para la piel Pintura Negra Acrílica Comex para el Wash en negro Ahora que se secó la pintura, solo falta armarlo Este Rafael en la versión Nickelodeon luce ahora un look Eastman en layer Contrastando con los colores brillantes que fueron utilizados en esta línea Rafa es mi personaje favorito de los hermanos Una lástima que su producción fuera cancelada Aunque aún me faltan algunas figuras para completar mi colección Estos colores eran los usados por Kevin Eastman y Peter Layer, los creadores de las Tortugas Ninja en los cómics Luce muy bien y me deja con ganas de más Si el video te gustó dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones ¡Blockers, cambio y fuera!